Fue una buena temporada la celebración de Día de Muertos. En poco más de una semana en que se realizaron diferentes actividades, se logró una derrama económica de 420 millones de pesos, lo que superó en 20 millones de pesos la cifra establecida como meta para estos días. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho, informó que esta derrama representa un avance en la recuperación de los negocios, que lograron incrementar sus ventas por arriba del 10%. Señaló que sin duda esta buena temporada se logró por el número de visitantes que llegaron a la entidad, motivados por los distintos eventos culturales que se organizaron, aunque también los ciudadanos queretanos aprovecharon la oportunidad para acudir a plazas comerciales, pueblos mágicos, viñedos y lugares turísticos. La derrama económica que nosotros tenemos registrada ya al cierre al día de ayer es una derrama de 420 millones de pesos, supera ligeramente el pronóstico que traíamos, era un pronóstico de 400 millones de pesos que se deriva particularmente por la visita de turistas que llegaron a una ocupación hotelera cercana al 70% y también por las diversas actividades que se generaron en términos culturales, en términos turísticos. Noticias RTQ, Isabel Tierra Fría y Héctor Hernández.